Bienvenidos a Cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán Álgebra de Valdor, ejercicio 11 Valor numérico de expresiones algebraicas simples Hallar el valor numérico de las expresiones siguientes Para A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3, M igual a un medio, N igual a un tercio y P igual a un cuarto Bienvenidos a Cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán Ejercicio 5 En el ejercicio 5 hay que hallar el valor de la expresión 2 tercios de A a la 4, B a la 2, M a la 3 Cambiamos cada letra por su valor numérico El valor numérico de la A es 1, el de la B es 2 y el de la M un medio Escribimos 2 tercios Luego la A que es 1, o sea 1 a la 4 Por B a la 2, el valor numérico de la B es 2, entonces queda 2 al cuadrado Por M a la 3, por M a la 3, 1 medio elevado a la 3 Escribimos la fracción entre paréntesis para indicar que toda ella está elevada al exponente 3 Quedaron algunas operaciones indicadas Algunos productos y unas potencias Primero vamos a hacer las potencias Primero vamos a hacer las potencias Escribimos 2 tercios 1 a la 4 es 1 2 al cuadrado es 4 Y un medio a la 3 Cuando se eleva una fracción a un exponente Cada uno de los elementos de la fracción queda afectada por el exponente Esto es 1 a la 3, 2 a la 3 1 a la 3 es 1 Y 2 a la 3 es 8 Que es 2 por 2 por 2 Así que la tercera potencia de un medio es un octavo Ahora vamos a hacer estos productos 2 tercios por 1 por 4 y por un octavo Vamos a indicar el producto Para hallar el numerador multiplicamos los numeradores entre sí O sea 2 por 4 y por 1 y por 1 Y en el denominador 3 por 8 Aquí podemos simplificar 2 por 4 es 8 Y lo cancelamos con este 8 Entonces Este que da 8 lo cancelamos con este 8 Y el resultado O sea La forma o el valor numérico de esta expresión es 1 tercio En el ejercicio 6 tenemos la expresión 7 doceavos De C a la 3 P a la 2 Vamos a hallar su valor numérico Escribimos 7 doceavos Y cambiamos cada letra por su valor numérico El valor numérico de la C es 3 Y aquí tenemos C a la 3 Entonces escribimos 3 a la 3 Por el valor numérico de la P es un cuarto Y P aquí está escrito al cuadrado Entonces escribimos todo un cuarto Elevado a la 2 Por M Y el valor numérico de la M es un medio Quedaron unas operaciones indicadas Unas potencias Y unos productos Escribimos aquí 7 doceavos Por 3 a la 3 3 a la 3 Significa que este 3 Que es el exponente Muestra que hay que multiplicar Este 3 que es la base Por sí mismo 3 veces O sea 3 por 3 es 9 Por 3 es 27 La tercera potencia de 3 es 27 Aquí tenemos un cuarto elevado al cuadrado Aplicando las propiedades de los exponentes Cada uno de los elementos de la fracción Queda afectado por el exponente O sea tanto el numerador como el denominador Hay que elevarlo al cuadrado 1 al cuadrado es 1 Y 4 al cuadrado es 4 por 4 Esto es 16 Por un medio Vamos a multiplicar ahora Estas 4 fracciones Recordemos que para multiplicar fracciones Se multiplican los numeradores Se multiplican los numeradores entre sí Para hallar el numerador del producto Y los denominadores entre sí Para hallar el denominador del producto Indicamos este producto 7 por 7 O sea el producto de los numeradores Y aquí el producto de los denominadores 12 Por 16 Por 2 Vamos a simplificar Tenemos aquí el 27 y el 12 Ambos tienen un factor común que es el 3 Porque 12 es 3 por 4 Y 27 es 9 por 3 Entonces le sacamos tercera A esos dos factores Tercera de 12 es 4 Tercera de 27 es 9 Ahora se multiplican Los números que quedaron 7 por 9 es 63 Y en el denominador quedó 4 por 2 es 8 Y 8 por 16 Es igual a 128 Esta fracción no se puede simplificar más Así que el valor numérico De esta expresión algebraica Es 63 sobre 128 En el ejercicio 7 Hay que hallar el valor numérico De la expresión algebraica M a la B N a la C Por P a la A Cambiamos cada una de estas letras Por su respectivo valor numérico La M es un medio Entonces escribimos aquí un medio Y esta M está elevada a la B Y el valor numérico de la B es 2 Por N Que vale un tercio Y la N Está elevada a la C Y C es 3 Por P Cuyo valor numérico es un cuarto Y la P Está elevada a la A Esto es A la 1 Vamos a efectuar estas operaciones Vamos A utilizar Una propiedad de los exponentes Que dice que Cuando tenemos una fracción Elevada a un exponente Cada uno de los elementos De la fracción Esto es Tanto el numerador Como el denominador Quedan afectados por ese exponente Entonces aquí vamos a tener 1 a la 2 Que es 1 Y 2 a la 2 Que es 4 Por 1 a la 3 Que es 1 Sobre 3 a la 3 Que es 27 3 por 3 es 9 Por 3 es 27 O sea la tercera potencia O sea la tercera potencia de 3 Es 27 Por Un cuarto Elevada a la 1 Toda cantidad Elevada a la 1 Da la misma cantidad Entonces aquí queda un cuarto Por último se procede A efectuar este producto Para hallar el numerador Del producto Se multiplican todos los numeradores Entre sí O sea 1 por 1 por 1 Queda 1 Y para hallar el denominador Se multiplican Todos los denominadores Entre sí Esto es 4 Por 27 108 Y 108 Por 4 432 Así que 1 sobre 432 Es el valor numérico De esta expresión Algebraica En el ejercicio 8 Tenemos 5 sextos De A A la B Menos 1 Por M A la C Menos 2 Para hallar el valor numérico De esta expresión Pues sustituimos Cada una de las letras Por su respectivo Valor numérico Aquí tenemos A a la B Menos 1 Este B Menos 1 Es el exponente De esta A Y C a la menos 2 Es el exponente De M Cambiemos cada letra Por su valor numérico 5 sextos La A vale 1 La B vale 2 Menos 1 La M vale 1 medio Y ese 1 medio Está elevado A la C Menos 2 Esto es A la 3 Menos 2 Efectuamos Esta operación Es 5 sextos 1 a la 2 Menos 1 2 menos 1 Es 1 Y 1 a la 1 Es 1 Entonces aquí podemos escribir 5 sextos Por 1 Y aquí 3 menos 2 Da 1 Toda cantidad Elevada a la 1 Pues da la misma cantidad Entonces aquí escribimos 1 medio Efectuamos el producto De estas 3 fracciones Multiplicando Los numeradores Entre sí Para hallar El numerador Del producto Y los denominadores Entre sí Para hallar El denominador Del producto 5 doceavos Es el valor numérico De esta expresión Algebraica Simple Enseñada De esta expresión Seguimos Y Es De esta expresión